Yo no oigo nada Y yo tampoco Espera, ¿qué es lo que pasa? Es Rusty Perdón Escucha, ese es el ruido Vaya, suena igual que un fantasma Me parece que el ruido viene de arriba ¿Y a qué esperamos? Venga La verdad es que sí que suena como un gos Es verdad que parece un fantasma Pero estoy seguro de que la torre del reloj no está encantada Tiene que haber una... ¡Explicación, Lóquina! ¡Ya lo sabemos! ¡Ya lo sabemos! Eso es, y nosotros vamos a encontrarla Uy, ¿qué ha pasado con el ruido? ¿Sólo se oye el tic-tac el reloj? Sí, y hay mucho silencio Demasiado silencio ¿Cuándo empezó a oír esos ruidos en el arroz? Me parece que hace un par de semanas Desde el día de la tormenta ¿Os acordáis la que derribó todos esos árboles? Muy interesante Bien, herramientas, vamos a fijarnos a ver si encontramos algo raro Sí, a lo mejor encontramos una pista